Vámonos ahora con el arzobispo de la arquidiócesis de Morelia, Carlos Garfias Merlos. Seguimos con el tema del COVID. Hacen un llamado desde la Iglesia Católica para que la vacuna llegue a toda la población. Como iglesia hacemos un llamado a que en esta época de incertidumbre de la vacunación contra el virus mantengamos los cuidados necesarios para salvaguardar a nuestros seres queridos. Época de incertidumbre de la vacunación contra el virus, dice el arzobispo Carlos Garfias Merlos, que también hace un llamado a los feligreses, a los fieles católicos, para que no tengan miedo de vacunarse. Como iglesia hacemos un llamado a que en esta época de incertidumbre de la vacunación contra este virus mantengamos la sana distancia y los cuidados necesarios para salvaguardar con amor y cariño a nuestros seres. Exhortamos a las instancias de salud y gobierno federal, estatal y municipales aprobar la campaña de vacunación contra el COVID-19, que la vacuna sea accesible y llegue a toda la población para que todos los mexicanos estén protegidos de este virus, que así podamos retornar a las ciudades diarias, que podamos ver a nuestros seres amados sin temor a un contagio. Que estimados feligreses no tengan miedo de vacunarse contra este virus, tengamos fe y esperanza en nuestro Señor, que nos cuida y nos protege.